hola qué tal amigos bueno voy a dar las indicaciones de cómo manipular en el software de jim la fotografía que ustedes tengan ya terminada obviamente pues es un paso importante para todos nosotros en lo que será el trabajo que desarrollará en un momento determinado posterior a la fotografía vamos a tomar este modelo de la fotografía de todos ustedes nos vamos a la sección de herramienta lo primero que te vamos a ver es el tamaño indicado si una producción de 300 más o menos bueno arriba de 300 y un tamaño por lado de 1200 x 1000 entonces produciendo con según pero siempre pasando de eso lo manipulamos en la parte de en la parte denominada de imagen y en la herramienta escalar y ahí vemos bueno esta fotografía ya tiene resolución está un poquito alta pero bueno es suficiente y el tabellante aquí es donde van a manipular si la fotografía tiene muy poca resolución tal vez 72 lo va a subir hasta 300 y si tiene pues 600 o 400 lo va a subir hasta 1200 o 1000 bueno pero también es importante que desde la fotografía que hagan tener suficiente definición resolución pero bueno aquí es donde se manipula en el procesador una vez que ya tenemos dada la escala vamos a incrustar la botella que en este caso vamos a vamos a agarrar la ya sabemos la herramienta abrir como capa vamos a tomar la ya vamos a agarrar la ya está aquí en este directorio es decir yo que la vamos a seleccionar ya manipulada ya le cambié el nombre lo vamos a vamos a ver cómo se maneja el cambio de nombre ustedes van a tener siempre disponible hay un enlace que les de aquí para que en el formato xcf ustedes pueden cambiar el nombre yo ya la voy a presentar el cambio de nombre y la selección y la incrusto una vez que la incruste la muevo hay unas herramientas una caja de herramientas que permite manipular el movimiento la pongo por acá más o menos el espacio que considero adecuado y después aquí nos vamos a permitir la licencia de cambiar de tamaño esto no se acostumbra porque se respeta siempre los tamaños originales de la fotografía pero nosotros vamos a por razones nada más de ejercicio vamos a cambiar de tamaño con la herramienta que está aquí de escalado lo colocamos sobre la capa es una capa que acabamos de incrustar y le damos el tamaño para que quede más o menos el espacio suficiente lo escalamos y una vez que ya está escalado le vamos a quitar estos espacios lo vamos a hacer transparente vamos a mandarlo a alfa entonces nosotros vamos a utilizar una herramienta que está de este lado que es la varita mágica la atrás tomes aquí en este espacio que acaba de cubrir la varita mágica todo eso que está alrededor y lo mandamos a color alfa con la herramienta que está acá arriba vamos a ver si aquí lo tenemos en colorear con el botón derecho yo estoy con el modo buscando en colores a ver si está color alfa si aquí está color alfa a ver, aquí lo vemos que es aquí se pone el botón lado derecho aquí está me voy a colores busco color alfa y inmediatamente me ubica la botella y los alrededores de la misma que es lo que está siendo seleccionado la botella está respetada porque es los contornos que está tomando lo que está tomando la la varita mágica le doy click y el color alfa quita todo lo que está alrededor una vez que esto ha sucedido ya puedo manipular siempre también con el botón del lado derecho los colores por ejemplo le doy cambio en balance de color vamos a ver aquí para que ustedes vean como el balance de color me permite ir manejando bueno, para que pueda manipular aquí arriba en deseleccionar porque esa selección no puede valer a parte de cuando elegíte a color alfa ahora sí le voy a la varita a la botella me voy a ajuste de base de colores y aquí puedo empezar a manipular el colorido aquí en realidad siempre habrá que respetar el color original solo para aplicar la rurmatisis yo aquí estoy por razón nada más didácticas manipulando el color hasta la botella pero generalmente únicamente lo que se maneja en la botella o sea, bajar el ruido y no alterar el color yo nada más estoy mostrando aquí la estoy volviendo un poco más verde lo estoy mostrando con su herramienta que estoy aplicando sobre la botella la nitidez de esta botella bueno, me voy a la herramienta filtros se da con la herramienta filtros en la parte de la herramienta filtros en escoger y bueno, aquí ya está con el máximo de disminución de ruido generalmente está por el número 40 la distorsión puede ser la misma yo la aleatorización yo no siempre la voy a manejar a cero entonces me da mayor definición en este caso ya está mejor definida voy a buscar en ahí me voy a coloriar tonos y saturación me doy un par mayor color mayor matriz tono me doy mayor luminosidad según lo que yo desee pero bueno esto se va a manipular directamente la botella lo que se va a buscar son pequeños detalles como el ruido exclusivamente no tanto la manipulación del color como ustedes lo hacen yo para que ustedes lo ejerciten ustedes sí lo van a poder hacer bueno, háganlo pero bueno en la vida real no se va a manipular la botella por lo general más allá del color al final respetando y lo que se va a dar son ciertos efectos siempre la parte distinto va a dar los efectos por ejemplo en luces y sombras si yo quiero agregar un destello con degradado la daba me refiero a parte de aquí arriba miren la parte que dice aquí ya también en fritos en luces y sombras me voy al destello con degradado y me aparece donde puedo ubicar yo un destello con degradado aquí puede ser en el tapón puede ser en la botella donde yo lo ubico aquí estoy dando clic luego voy a poner la punta de la botella y lo acepto va a quedar antes que hay unos hilos que se pueden otro efecto puede ser el mismo luz y sombras efecto de iluminación bueno aquí de hecho no se puede vista breve de calidad con un transparente no bueno esto ya sería demasiado alterado bueno aquí el fondo transparente veamos que es lo que pasó en realidad es únicamente destellos y algunas herramientas que podemos utilizar como pudieron y sombras únicamente para que quede nuestra fotografía en todo momento cuando algo nos habla con ustedes quieran van a tener la posibilidad de editar de hacer esto es iluminación por ejemplo o rehacer según lo que ustedes quieran vamos a dejarlo en rehacer o vamos a quitar el efecto iluminación último vamos a agrandarlo un poco más agrandarlo con la herramienta de la herramienta de de escalar que está de escalar y la copia lo aumento un poco más de tamaño esto bueno no se manipula en la vida real se refleja la forma de la botella nosotros tenemos por cuestiones de hidráctica de este ejercicio que vamos a hacer que se vayan ocupando las herramientas en este software de gym estamos utilizando estos alargamentos que están enterando a la botella le digo pueden dejar el color original en la botella pueden jugarlo un poquito también con los colores de blanco y negro o color sepia para darle la misma idea del manejo de blanco y negro y según ustedes decidan voy a respetar por ejemplo el efecto que le había dado el efecto de iluminación ahí lo veo y una vez que ya tengo yo es un trabajo de varias horas de dos tres horas nosotros no tenemos tanto en este tutorial pero ustedes pueden tener el tiempo suficiente para hacer una o varias o tres o cuatro copias hasta que él les satisfaga de todas ellas y decidiendo ustedes si son en equipo cuál es la que van a presentar o presentar dos o tres o cuatro pueden hacer ese trabajo revelado de postproducción de su fotografía publicitaria bueno una vez que ya tienen la botella incrustada ustedes lo que van a hacer es dice la herramienta de aquí arriba y la van a combinar las partes partes visibles ya que la incrustada de hecho bueno aquí está un poquito con la herramienta de movimiento de la capa y pero un poco hacia la derecha y para que no de tan pegaduras por así lo que vamos a hacer es llenarnos la imagen capas y una vez que ya está todo esto combinado lo mandamos hacia exportación siempre como png lo exportamos aquí en esta parte le ponemos nuestro nombre que es este vamos a ponerle original trabajado el nombre que ustedes quieran pero siempre va a transformar el número para transformarlo después al archivo png que es la parte de aquí abajo selección entonces selección el tipo de archivo por extensión usan png y listo por default les da nada más tres opciones guardar la resolución guardar la rueda de creación guardar el valor de los 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 respeten esa esa ese valor por default quizá agreguen el el de guardar el entrelazado lo exportan y ya va a quedar lista nuestra fotografía para que la suban al click pueden presentar según la manipulación que hace de la botella una dos o tres versiones de manipulación de la botella les vuelvo a repetir esto no se hace en realidad la botella se respeta pero nosotros por razón didáctica y de ejercicio vamos a hacer así vamos a ver ahorita vamos a irnos al lugar donde va a aparecer este trabajo ya traigo acá está por el final trabajado este ya es nuestro anuncio terminado con todos los parámetros pedidos y con el que esperamos hacer ustedes manuales entonces espero que puedan ensayar esto con el GIM o cualquier autoembolizador o software de revelado digital para que aprendan a manipularlo y aprendan a agregar esos efectos que pueden darse sobre la la incrustación de la botella obviamente hay otros efectos que se pueden aplicar sobre la modula en sí aunque lo recomendable es que desde la fotografía vaya ya nítido todo y que sean muy ligeros los efectos que puedan hacer o sea que desde la fotografía el revelado se dé ya dentro de la cámara fotográfica para que llegue así únicamente para agregar las partes de la publicidad que les espero que esto sirva de apoyo para todos ustedes en el manejo de ejercicio que tendremos que hacer con las fotografías que van a trabajar sus fotografías aquí yo estoy trabajando con una fotografía de las mismas que les envía original que son las plantillas que deben seguir ustedes para su trabajo pero bueno ustedes ya lo harán con sus fotografías personales individuales y suscríbanse para ser revisados cualquier duda comentario solicitud de apoyo estudios órdenes a un lado de la biblioteca de pedagogía en el fondo hay una oficina que se llama a un costado que se llama centro de aprendizaje de multitud estoy en el número 3 o a través del correo en todo momento no olviden hablar de la biblioteca